... ... Le invito a todas las mujeres, las voy a recibir yo, cada una, personalmente. Vengan todas, desde mañana, desde el sábado 19 de julio, hasta principios de diciembre, todos los días en vacaciones de invierno, luego cuando pasen las vacaciones retomaremos un día siempre de descanso para el personal, pero si no, libre y gratuita, a no perderse este recorrido que evoca los universos de Borges a través de 120 y pico de obras de más de 40 grandes artistas argentinos.